Gente, en este vídeo vamos a hablar de una gran noticia sobre Ansu Fati, por otro lado hablaremos de los problemas de Ronald Koeman para seguir al frente del equipo culé, analizaremos también el comunicado oficial sobre Martin Bradwhite y su lesión, y ya para acabar hablaremos sobre posibles fichajes para el Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos a analizar la última hora del Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de la reaparición de Ansu Fati. Ansu Fati continúa recuperándose y machacándose para volver cuanto antes a los terrenos de juego, mientras tanto también se está negociando su ampliación de contrato a través de su agente Jorge Méndez. Lo comentemos en un vídeo anterior, en lo estrictamente deportivo el regreso del delantero está cada vez más cerca, aunque ni el Barcelona ni el jugador quieren adelantar plazos ni correr riesgos para evitar cualquier tipo de recaída. Según informaron los periodistas Sique Rodríguez y Adrián Albech en la SER, el doctor Carlos Noroña y el fisioterapeuta Joaquín Juan visitarán al futbolista para evaluar el estado de su rodilla. Ansu Fati podría volver para el partido del 23 de septiembre frente al Cádiz, pues para él el del Granada es bastante complicado porque sería arriesgar demasiado. De momento todo va por buen camino y este pasado miércoles pudo completar un entrenamiento y no siente dolor. Ansu Fati se encuentra bien y con el mejor ánimo para ayudar al Barcelona en cuanto pueda. Y es que aquí podéis ver el tuit de Carrusel Deportivo en el que detalla esta información. Siguen por tanto las buenas noticias sobre Ansu Fati. Vamos a cambiar totalmente de tema y vamos con una mala noticia y es que Brad White finalmente ha sido operado y estará nada más y nada menos que tres meses de baja. Como decimos el danés ya ha pasado por quirófano. El delantero del Barça ha sido operado de forma satisfactoria de la lesión ceromopateral de la rodilla izquierda. La operación, indicó el club, fue realizada por los doctores Joan Carles Monjao y Jordi Puig de Giebel bajo la supervisión de los servicios médicos del Barcelona. El Barça no ha querido dar un tiempo estimado de baja para el delantero danés. Si bien medios como Onda Cero estipularon que Martin Brad White estará alrededor de tres meses de baja hasta la lesión, el danés participó en tres encuentros de primera división, llegó a la disciplina del Barça, recordemos, en el mercado invernal de la temporada 19-20. Y es que aquí podéis ver el comunicado oficial del Barcelona en Twitter comentando que Martin Brad White ha sido intervenido hoy satisfactoriamente. Vamos a hablar ahora chicos de la situación bastante delicada de Koeman en el Barcelona. El holandés podría tener los días contados como entrenador del Barça. La abultada derrota por 0-3 ante el Bayern de Múnich y sobre todo la imagen del equipo resignado ante la superioridad del gigante bávaro, han hecho que en la junta directiva ordinaria celebrada este jueves en la ciudad condal, varios altos cargos hayan pedido su destitución como técnico, algo que Joan Laporta ha frenado por el momento. La situación de Koeman como técnico del Barça se sostiene gracias al balón de oxígeno que le ha lanzado el presidente. El máximo mandatario culé pidió confianza a la afición y eso mismo es lo que ha tenido con su técnico después de que varios directivos hayan mostrado su rechazo a la continuidad del neerlandés. Este jueves el referendo de Laporta podría tener eso sí caducidad de 10 días, el Barça se mide al Granada el día 20 en el Camp Nou, al Cádiz el jueves 23 en el nuevo Mirandilla y al Levante el domingo 26 de nuevo en casa. Serán tres partidos cruciales para ver la situación real del equipo y serán también tres exámenes que Koeman deberá probar, no ya para pasar con buena nota, para seguir conservando el cargo de técnico en el Barcelona. La división de opiniones acerca de la destitución de Koeman no es casualidad. El pasado verano ya hubo varios titubeos acerca de quién sería el entrenador del primer equipo y el mensaje de Laporta tras la derrota ante el Bayern también dejó claro la falta de confianza en el cuerpo técnico. Es uno de los escenarios que ya contemplábamos, aseguró el alto dirigente Kulé al tiempo que pidió confianza para las personas que estamos dirigiendo el club. El mensaje de Laporta no tuvo en ningún momento ninguna palabra de respaldo hacia Koeman ni sus ayudantes, pese a que la derrota por 0-3 ante el Bayern hacía presagiar que podía ser una semana dura en la que iba a haber críticas y en la que se intuía que podían reaparecer detractores del técnico neerlandés, incluso provenientes de la directiva. De momento todo queda en un mínimo team. Por tanto vamos a ver si supera este ultimátum de tres partidos Ronald Koeman al frente del equipo. Vamos a hablar ahora chicos de fichajes y en concreto del gran fichaje que quiere hacer el Barcelona en el mercado invernal. El Barça confía en poder realizar algún fichaje destacado a lo largo del próximo mercado invernal que se abrirá el 1 de enero, teniendo sobre la mesa dos nombres que aterrizarían en el Camp Nou para reforzar todavía más la parcela ofensiva del conjunto que dirige el técnico neerlandés Ronald Koeman en dos operaciones muy distintas entre ellas, principalmente por sus respectivos costes económicos. Hablamos del futbolista español de Leipzig Dani Olmo y del talento alemán del Salzburgo, Karima de Jemi, que según Mundo Deportivo serían las principales bazas que maneja la dirección deportiva, encabezada por Mateo Alemán para mejorar una plantilla escasa de calidad, tal y como se ha podido demostrar en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League ante el Bayern de Múnich, lo que hace todavía más urgente la necesidad de incorporar algún futbolista adicional a la plantilla azulgrana a mitad de temporada. En los últimos días de mercado se especuló sobre el posible fichaje de Dani Olmo por el Barcelona, pero los 70 millones de euros que exigía el Leipzig para dejar salir al internacional español de 25 años le convierten en un futbolista inaccesible a día de hoy para el conjunto del Camp Nou, de ahí que se haya pensado en la llegada de un Karima de Jemi que es una de las nuevas joyas del fútbol europeo y que después de brillar en este arranque de temporada con el Salzburgo, podría abandonar el conjunto austríaco por cerca de 20 millones de euros, cifra de la que sí dispondría el Barcelona en estos momentos para acudir al mercado invernal en busca de un nuevo fichaje con el que intentar dar otro aire a un equipo que atraviesa una de las temporadas más difíciles de los últimos años. Y es que desde el canal estamos convencidos de que al Barcelona le conviene fichar en este mercado invernal, ya sea un jugador o el otro, pero necesita refuerzos, lo vimos en el partido contra el Bayern, nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!